Gracias, presidente. Bueno, el oasis chileno es el paraíso de la desigualdad. El 1% se queda con el 30% de las riquezas. El 0,1% se queda con el 19% de las riquezas. La deuda hospitalaria es equivalente a la colusión de los pollos. Hoy la Cruz Roja, en este momento, está pidiendo insumos, no hay plata y está apostando a la caridad. Los bomberos que están combatiendo hoy el incendio de Valparaíso están apostando también a la beneficencia para tener barritas de cereal para sus voluntarios. La desigualdad en Chile es la misma desde 1850. No ha variado significativamente. Es la misma. Los apellidos que hoy pueden acceder a ser médicos, abogados, ingenieros, los 50 primeros apellidos que pueden acceder a estas profesiones son todos de origen europeo. Los últimos 50 apellidos que pueden acceder a esto son todos de origen mapuche. Hay un racismo en el acceso al bienestar y a la dignidad en nuestra patria. Y eso no lo digo yo. No lo decimos nosotros. Lo dice la propia Naciones Unidas en su informe Desiguales de la PNUD. Aquí, a quien sale de un colegio privado, como quien sale de un colegio público que ingresan a la misma universidad, como la católica o la de Chile, hay una diferencia en su egreso. El que sale de colegio público le cuesta cinco veces más tener el mismo puesto del que sale de un colegio privado. La meritocracia en Chile no existe. Es falsa. El ascenso social es en base a la herencia. Y esa desigualdad, esa desigualdad hoy es la que hace que la calle explote y esa desigualdad es también la que nosotros mismos reproducimos cuando tenemos de las dietas parlamentarias, de los sueldos parlamentarios más altos del mundo, más altos de la OCDE. Hoy un parlamentario gana seis millones y medio líquido y eso le permite de una u otra manera vivir alejado de la realidad. Lo que hoy estamos exigiendo en esta crisis es no solo hacer un gesto, sino tener la convicción política de que el mundo político ya no puede estar alejado de la ciudadanía, de la sociedad, del vivir, de las comunidades. Y para eso estamos señalando que hay que recuperar la política. Y una de las formas de recuperar la política es ponerle fin a los privilegios, ponerle fin a estos sobresueldos que son un atentado para la dignidad de la gente. Nosotros sabemos que esto se está discutiendo en la Comisión de Constitución, pero creemos que un 30%, como lo que se ha propuesto, de rebaja es insuficiente. Cuando tenemos de los sueldos más millonarios, hoy tenemos que tener la convicción política que recuperar la democracia para la gente es terminar y ponerle fin categóricamente a los privilegios. Nosotros estamos dispuestos al menos a un 50% y esperemos que todos y todos los parlamentarios de este hemiciclo estemos de acuerdo porque eso es profundizar la democracia, eso es avanzar en igualdad. Gracias, Presidente.